¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos a MontaBlakeWarBanamaDomini y nos dirigimos de nuevo a Granada para saquear todo lo que podamos y vamos a intentar también... Hola, mira, venga, a ver, dejadme en un momento porque quiero... Uy, me estoy en armas, no Vale, habría que subir, mira, me voy a subir un punto de inteligencia y vamos a subir... saquear Mmm, saquear estaría bien, mira, podrías... No sé si saquear, mira, saquear y administrar el inventario Me voy a llevar más cosas y voy a tener más espacio Vale, creo que llevo una lanza de caballería porque tiene que ser, vamos, tiene que ser esto ya lanza de caballería, digo yo porque si no, me cagará en todo Aunque también puede ser que la velocidad del caballo no me dé para poder... ¿Cómo se dice? Poder poner la lanza en ristre, que puede ser, no lo descarto Pero, por si acaso, me quiero asegurar Y he comprado esa lanza, básicamente No hay más mystery Vale, ya está Tengo toda la comida ahí abajo, vale, todo por aquí 4 con 8, 5 con 9, os pillaré tarde o temprano, pero os pillaré Vamos a intentar... Que sea de día Porque ya os digo que no me apetece para nada luchar de noche Nos vamos a mantener aquí a la vista Vale, muy bien Ok Noche Vamos A reventarle la cara Eh, a ver, no hay por qué luchar Puedo pagar por el derecho de paso Yo te daré mucho dinero y una buena protección si se une a mi grupo Va, ja, ja, ja Vale, pues vamos a matarlos Lo siento, chicos A ver si se pone triste esta mierda Sí, sí, señor Perfecto, por fin Madre mía No los veo, eh ¿Estoy mirando bien? Sí, estoy mirando bien Y no los veo Vamos a lanzar unos 30 pasos Infantería Eh, juntaros más Por cierto, necesitamos reclutar lanceros Los lanceros los voy a ir a reclutar seguramente a Italia El motivo Porque, a ver Me guío básicamente por Las unidades del medieval ¿Vale? Y en Italia recuerdo que había muy buena infantería Hay muy buena Muy buenos lanceros Sigo sin verlos, eh No sé dónde están Buah, esto sí que me mola Vale, tengo bastante caballería Lo malo es que es caballería de esta guarrilla ¿Por qué lleváis esos escudos? ¿No tenéis mi estandarte? Me cago en 10 Eh, los arqueros ¿Por qué no van hacia allí? A ver, que os van a cribillar Idiotas Vamos a intentar a cribillar con los arqueros Sin tener que luchar mucho Va, formar ahí Anda, por favor La que le está cayendo Mira Madre Ah, voy a cargar Madre Madre mía Vaya paliza Paliza gitana Hola Bye bye Amigo Sargento montado Hombre de armas latino Vale Pim pam Ya está Hecho Bah No quiero nada de esto Pfff Vaya mierda Mandado Eh Teruel 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 Vale Claro, estaba mirando Hacia el norte Vamos hacia el sur Buah, esto ya no los pillo ni de coña Vamos, va Vamos a otra aldea Vamos a Que se yo A la polesta va No, no A cuyar Y por qué hago ese pedazo de rodero Me cago en 10 Buah, los pillaré No los pillaré No los pillo Ale Toma sableada Me cago en 10 Vamos a mirar una cosa Eh Castilla No, era reino de Castilla Reino de Castilla A ver Orden deutónica Pim pam Pim pam La tregua expira en 6 días Vale Esto significa que en 6 días Van a estar en guerra Así que Probablemente Seremos mercenarios en 6 días Del reino de Castilla No Estás flipando Eh Predatoración hostil Vamos a ello Hostia, no he guardado Bueno Me la juego Me la juego Vamos, vamos, vamos Vale Todo por culo Ya me vienen Ah no Habían 38 de mierda Ah, pringaos Os voy a saquear No vais a poder hacer nada Y a ver Algunos están listos para mejorar Vuestro ejercicio fue divisado Por el cuyar Que bien Toma A ver si me llevo ahora Bastante pasta De lo que venda Porque realmente Necesito dinero Necesito irme ya Por ahí a Ala Ya no puedo llevar más comida Bueno, pues nada A ver si que podré Porque ¿Ves? Esto está gastado Así que Esto está gastado Así que Vale 67 de 90 Vamos a llevarnos Más pan Y ya está Ahora vender Toca vender, chicos Toca vender Vamos a vender A Toledo Me la juego Sí, porque ya he repasado casi todo el reino de Aragón Vendiendo O sea que ninguno tendrá dinero Hostia, que poco dinero tienen los mercaderes Me cago en Buda Uff No Vamos a ver Oh, que guapo Broquel de campeón nórdico 69 72 En fin Hola 2500 ya de una tacada 1400 Nada, no puedo ni vender esto 900 Y esto sí, ¿no? Esto sí me dejas Madre Buah, es que es muy caro todo Corona, ¿de qué? ¿Corona? En fin ¿Esto qué es? Pero si tiene ahí un cisne Todo oxidado Madre mía Hala, toma No puedo ni vender dos juntas de estas A ver 800 1200 Nada 1090 Venga Vendo 1090 Caballos Hostia, miría al pelo un caballo nuevo No, en realidad no En realidad este lo tengo que asfixiar corriendo Todavía le queda mucho trote Vale, vamos a vender la cerámica 338 129 Pfff ¿Y qué? Es que ¿qué vendo yo ahora? Y si está ya arrasado todo Vale, pues nos vamos Nos vamos hacia Vamos a ir a Coimbra, va Coimbra Portuguesos Vamos hacia allí Ey ¿Dónde vas? Y tal mercado Ya inconscientemente Yo me pongo a reclutar Ya pensando en la guerra Soy un puto obseso Vale Hola, qué guapa Y esta es larga, eh Velocidad 92 Velocidad 96 Ah Sí, pero mete unas hostias Que no quieres verlas 5 Buah Venga, hasta luego 5000 ¿Estamos luego? ¿Lo que? No Coño, ¿esto? A ver Mira, este cuchillo es arrojadizo Se parece a la navaja que tiene mi abuelo, macho Como te pases un pelo, te lo lanzo A ver Bueno, la miel está Joder Ya se están comiendo la manteca y todo Malditos muertos de hambre Comer pescado Que es bueno Vale, pues ya está A ver ¿Cuánto dinero tenemos? Bueno 10.083 Hostia, no sé si hacerme ya mercenario Porque siendo mercenario Ya me dan Salario, ¿sabes? Y Con un salario Así decente Puedo mantener un ejército Bastante guapo Vale Vamos a mirar Reino de Portugal ¿Está en guerra contra alguien? No No está en guerra contra nadie Maldita sea Vamos a ver Alguna zona Así De centilla Que diga Siena Roma Nápoles Me iría a Italia Pero es que está tan lioso Es que no me gusta nada Así que voy a intentar De alguna forma La capital de... Déjame ver Vamos a mirar la capital Bueno, la... La capital Donde puedo encontrar al rey Que no sé dónde coño estará Es el señor... Vale, claro En fin Porque es un normal soy Por esta época La capital de Castilla Era Toledo Vale Sufre una clara pérdida De prestijo ¿Cómo el reino de Navarra No ha respondido A las provocaciones Del reino de Francia? Madre ¿Cómo se va a enfrentar Navarra al reino de Francia? ¿Estamos locos o qué? Más que nada No me... No me... No soy vasallo Bueno, vasallo No sirvo a Navarra Porque en Francia Me... Vamos Me ostiene de corbata Porque como se les vaya La olla Evideclar en la guerra Del reino de Navarra Estoy más jodido que... Don Geronio Va a ver Don Geronio ¿Dónde está? Señor Tal vez tengáis trabajo No, deshacenos la pregunta Necesito saber Dónde se encuentra alguien Alfonso X Rey de Castilla León y Galicia En los campos Iba a estar cerca de Toledo Alfonso X Tiene nombre así De actor porno Yo lo debo Lo dejo ahí Es Alfonso X El Sabio Chicos Alfonso X El Sabio El Sabio Porque encargó Una biblioteca Enorme, ¿no? Pero... Bueno Ahí lo dejo No sé si se llegó A leer algún libro Me cago en 10 ¿Pero qué quieres que demuestre? Maldita sea A ver Vamos a mirar una cosa Mensajes Registros No Tengo que mirar Entonces informes Renombre Honor Menos 8 Voy a tope Renombre 82 Maldita sea A ver Relaciones de cortejo Relación 6 Última visita Hace 33 días Vale Medi Informes de reacción Con facciones Con los señores Amir Ibrahim Don Fernando Gutiérrez de Castro 18 Guau, voy a tope con Don Fernando Gutiérrez de Castro Ni te lo crees Vale Vale Entonces Dinero 10.000 Pero me clavan Una barbaridad Así que vamos a empezar a ser mercenario Es que me cago en la puta ¿Por qué no están en guerra? Maldita sea Vamos a mirar La droga Esperan 4 días Pues mira Estos 4 días Vamos a aprovechar Y vamos a seguir saqueando Vamos a ir a A ver alguna aldea Así que tengan Mira Málaga Por ejemplo Lo siento Para los malagueños Pero voy a saquear vuestra aldea Es lo que hay Lo siento Violaré vuestros cultivos Y esclavizaré a vuestras mujeres Ah no Lo he dicho mal Violaré vuestros cultivos Y quemaré a vuestras mujeres Vamos a ver Guardar Vamos guarda No tengo nada contra los malagueños Pero necesito subsistir Así que Lo siento Vamos 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 Kasbat Antakia ¿Qué ciudad será esa? Ay que susto me da el cabrón Ala Reventados ¿Te imaginas que ahora cojo Y les vendo la mercancía A los A los de Granada En plan Te la meto Te la cuelo aquí ¿Y este qué hace? Este está Pipeando A ver si le pueden declarar la guerra A la miniatura de Granada o no O la tintes Vamos a intentar forrarnos Con esto que nos han dado Que poco nos vamos a forrar Ya os digo No tiene pinta Igual vamos a ser muy ricos Vamos a mirar Pan Vale Fuera 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 Vamos a llevarnos Queso ¿Qué más? Salchichas 107 Entonces quedamos 131 Me la acabo de hacer Lo Vamos Lo que ningún inepto haría A ver Vale 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 Y vale Perfecto Pues ya está Volvemos Y vamos a vender Pues en Sevilla Perfectamente podríamos vender Mercader de bienes 2000 Perfecto Perfecto Me puedo sacar aquí La mercancía que valga más Por ejemplo Vamos a vender esto Uff Bueno va 48 te los regalo De armas Vamos a ver Hostia Ya empezamos Este ya tiene menos dinero Que A ver Armaduras Buah Están Super guapas Pero super guapas Buah Buah Mierda Vale Vende esto Buf Ala Ya está Caballos Los acabo De reventar La economía No En verdad Les acabo de dar La vida ¿Por qué? Muy simple Yo lo vendo A ese precio Pero realmente Se vendería al doble Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Donde vas flipado ¿Qué decís? ¿Que le ganamos o que no? Yo creo que le gano Así que voy a intentar Reventarle la cara Va Venga Que le gano Vamos a ver No Soy reyón Zarin Humilante Todo Solo diré una vez Rendíos a morir Señor De la vez tengáis trabajo Para mercenarios Hacer las paces Con el minato de granada Si Ja Ja Vale Me dejas ¿Qué pensáis Sobre el sultanato? Sobre el sultán Mohamed Ibn Nasser Eh mi señor Eso es todo lo que puedo Podréis convencer Podría convenceros Para decir algo más Podéis apurrar mi paciencia Os he dicho que no tengo Nada más que deciros Que te rindas o mueras Maldita sea Te voy a reventar la cara Payaso A ver Ya me has cabreado Tío Ya me has cabreado Con el buen día que tenía yo Vale Cuidado que creo que se lanzan aquí A lo loco ya A lo Lelelelelelele Vale Ven aquí Vamos guapetes Hola Vale 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 Tú ganas Tú ganas Emir No sé qué Vale Aquí Valencia de Emir Todavía no la he buscado Tengo que buscarla Eso creo que se estudia en segundo De la ESO Si no me equivoco O al menos Cuando yo Iba a la ESO Que se hacía por las tardes Maldita sea No como ahora Malditos Slackers Es una suerte No os la creéis Yo os digo Yo cuando hice la ESO Me la chupé toda de tarde Y llega mi hermana Y pam Y se la ponen solo de día Hay que joderse Bueno no es en Cataluña Sé que en Galicia Y por ahí Siempre han ido de mañana Otros jodidos suertudos Vamos a ver Me callo porque estoy hiperconcentrado Más que nada Vamos Madre mía Se me ha petado la lanza Se me ha petado la lanza Me cago en... No, 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 no Uf Buena esa Hola, que cabrón Ah, muere Maldito Y se me ha petado la lanza, eh Hay que joderse Ya me avisó un suscriptor que las armas se rompían A la muere, cabrón Uy, se me ha cargado la infantería, eh Maldita sea No entiendo cómo, pero... Se la han cargado, tú Eh, flipado ¿Dónde vas? Ahí va Ahí va Ola, le ha dado el caballo ¿Cómo va la cosa? Uy, si te engancho Ah, si te engancho, viene enganchado Vale A por ti que voy Mátalo ya, tío Te va a destrozar Míralo, tío Te ha ganado un infante Contra una caballería Madre mía En vez de moverte y cargar Sus pedazos son normal 27 muertos Me cago en 10 Lancedo 12 escandinavos de hacha experimentados 8 muertos 4 heridos Buah, las bajas son tremendas, eh Habéis luchado bien Seis libres de marcharos Sí, pero no te quiero detener de prisionero Así que... Y gano honor O sea, que ya no te lo pierdas He triunfado Buah, 42 Madre Madre Escandinavo Con armadura y hacha Vaya mierda Vaya mierda Esto ya así que sí Jodidillo, eh Y se me ha partido La lanza, eh Ah, no La tengo aquí otra vez Buah Bueno, pues guay, guay, guay Perfisto, primo Vale, me quedo por vender Nada Pocas Así que vamos a Lisboa Uff Me he cagado vivo A ver si me viene a cruzar algún sultano así Con un poquito de tropas Y me revienta la cara Eh Prrr Directamente Vamos a vender esto aquí ya Es que me he equivocado Y me he metido en armas Y no quería meterme aquí Pero bueno Vamos a dejarles la miel Para que se deleiten Nada, Salid ¿Qué dinero tenemos? 16.000 Bueno, está bastante bien Tenemos pocas tropitas Eso sí La verdad es que ahora mismo Escandinavo Arquero Galés Veterano Tenemos 12 Es perfecto Para poder ir Y reclutar Lo que yo quiero reclutar ¿Sabéis? Porque ahora mismo Solo me voy a encontrar Con Porque puedo hacer esto Mirad Lancero latino Bueno, la gran milicia Lo desbando Desbandar Caballero de renombre latino Perfecto Vamos a ver arriba Eh, vosotros os quedáis Arquero galés Os quedáis Ballesteros de la gran milicia Vale, os quedáis No Vosotros os vais Sargento ballestero Vale Arquero galés Veterano Vale Escandinavo Vale Vale, está perfecto así esto No Perfecto no Espera, sargento Vale Vale Lo mete aquí Perfecto Aquí habrá hueco para infantería Vamos a intercalarlos Infantería Vale Pin, pam Vale, caballería Pues entonces Aquí Caballería Arquero Escandinavo Vale, perfecto Ya está Así lo vamos a dejar Vale Eh, no tengo lanceros No, vale Iremos a Italia A por eso A ver que tal son Luego vamos a Ponernos en Agilidad O que Vamos a subir fuerza Y cabalgar Estaría bastante guay Subirlo Aunque Quizá manejar prisioneros Vamos a subir manejar prisioneros Si, porque Vamos a necesitarlo Porque voy a hacer ya mercenario Así que voy a necesitarlo Oh no, 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 no No, 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 no Vamos a Armas enastadas Ahí, perfecto Ahora subimos esto Y Manejar prisioneros Perfecto Hecho ¿Qué nivel somos? No sé ni qué nivel somos Nivel 14 Ya, joder, voy a tope Vale Hostia Y otra vez el tiempo Se me va la olla, chicos Me pongo a viciar, a viciar Y mira Bueno, pues nada, chicos Lo dejamos aquí Después si os ha gustado Like y poniéndote si es así Nos vemos en el siguiente capítulo Que ya empezaremos Bueno, empezaremos siendo mercenario Supongo Porque no me va a dejar todavía Vamos a mirar la cosilla Sí, empezaremos siendo mercenario Yo creo que a 108 o así De renombre Ya conseguiremos tener algún feudo Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Que tendremos mucha tarea Por hacer Así que hasta otra Chao On this day I see clearly Everything has come to life A better place In a broken dream And we'll leave it all behind 7 8 9